Compañeros, porque vamos a ver qué rol cumple el Congreso en toda esta crisis de seguridad ciudadana. Recuerden, el pedido principal de las protestas de transportistas la semana pasada, también de la Cámara de Comercio de Lima, también del Colegio de Abogados de Lima, también del Ministerio Público, de muchos expertos, era derogar la ley de crimen organizado 32108, que fue una propuesta presentada por Valdemar Cerrón. Ojo, y lo que dicen los expertos es que es para proteger a los políticos de la Fiscalía y del Poder Judicial, de la ley, que eran una ley para protegerse a ellos y también, de paso, protegen a los delincuentes. Bueno, el Congreso, en vez de derogar esta norma, la ha maquillado y ha realizado solamente unos cambios, así reitero, de maquillaje, unas mínimas modificaciones. Mientras tanto, el país se sigue desangrando por la delincuencia. El Perú se desangra, la calle se calienta y hay demandas ciudadanas directas al Congreso, como la derogación de la ley de crimen organizado al Parlamento. Sin embargo, simplemente... Por ello, lo solicitado, señor presidente, acepto el cuarto intermedio. Cuarto intermedio es la herramienta parlamentaria más usada últimamente para interrumpir o suspender el debate sobre la polémica norma que redefinió lo que son organizaciones criminales, delitos y procedimientos, como los allanamientos. Esto se necesita con cabeza fría. Acá no se necesita de imponer intereses de grupos, intereses de personas. El Legislativo solo busca tiempo y dilatar una posición ya sentada que no dará su brazo a torcer. No habrá derogatoria, si acaso, modificaciones a lo ya aprobado. El miércoles el Pleno se convocó por tercera vez para abordar temas de seguridad ciudadana y por la mañana no se llegó a acuerdos. Tampoco en otro espinoso asunto, la llamada ley de terrorismo urbano. La sesión comenzaba con somnolencia y con quejas. El texto sustitutorio alcanzado a los congresistas no era el que se había consensuado en la Junta de Portavoces, lo que causó, primero, advertencia. Planteo que nos autoconvoquemos inmediatamente a la Comisión de Justicia y tratemos el nuevo texto sustitutorio y, si es posible, la censura del presidente, señor presidente. Luego se materializó la moción de censura para Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia. Tardaron mucho menos que para asimilar iniciativa contra el cuestionado Juan José Santibáñez, a pesar de la delincuencia en las calles. Nuestra moción de censura contra el ministro del Interior tiene ya alrededor de 19 firmas. No sé qué está esperando este Congreso para devolverle la responsabilidad a quien desde un principio no ha hecho absolutamente nada. El dejar en manos de las Fuerzas Armadas el control interno del país es un as bajo la manga que ha sacado el gobierno, que es visto, no con malos ojos, en el Congreso. Pero creo que las Fuerzas Armadas no pueden estar encerrados en sus cuarteles mientras hay una situación compleja. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a resguardar edificios, infraestructura crítica, caminos, edificios, ¿no? Durante la tarde se aprobó el tema del terrorismo urbano, ahora llamado criminalidad sistemática. Estoy acá con el abogado Vladimir Padilla para hablar del tema. Buenos días. Pero quiero que nos acompañe a escuchar algunos de los sustentos de los congresistas. A veces la verdad sale, sale tras bambalinas y se les escapa. Vamos a escuchar al congresista Illich López de Acción Popular cómo justifica el hecho que no se derogó esta norma. Aquí está tal vez plasmada crudamente la verdadera razón detrás de esta norma. ¿Para qué crearon esta norma? Vamos a escuchar. En que la Comisión de Justicia deba derogar este numeral 7 del artículo 2, que es básicamente el cuestionamiento que un abogado tenga que estar en el momento del allanamiento. Porque eso, ¿a qué conlleva? Como ya hemos aprobado en una primera votación la ley que endurece las sanciones a jueces y fiscales cuando liberan a delincuentes, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La presión mediática con los malos fiscales, prepárense colegas, van a mandar allanamientos a cualquiera de los colegas congresistas para que tuerzan sus voluntades. Entonces hay que decir las cosas claras. Deroguemos esa parte para que no haya pretexto de socavar el procedimiento. Las cosas claras, como hemos escuchado, doctor Padilla, son que se están protegiendo. Están protegiendo a potenciales delincuentes políticos y de paso protegen a los delincuentes comunes. O sea, porque lo acaba de decir Ilich López de Acción Popular, esto es para proteger a nosotros para que no nos allanen. ¿Qué le parece? Es que obviamente el trasfondo y la realidad es que esta ley no protege a la ciudadanía, no protege a las personas que en realidad no tienen nada que temer. Esto simplemente ha sido pensado para proteger a los que están en crimen organizado. ¿Por qué? Pero pensado para proteger a los que están en crimen organizado de la política y de paso se protege a los extorsionadores, por ejemplo. A los extorsionadores. Pero ¿cuál es el espíritu? Proteger a los políticos, a sus líderes y a ellos mismos. Lo acabamos de escuchar. Pero eso obviamente, porque no están pensando en el común de la gente, están pensando en ellos. Oye, ¿cómo hacemos para desaparecer los procesos que tengamos de cara para las siguientes elecciones poder ir brindados y que nadie nos incomode? Y eso, el número mágico que nadie dice y oculta es, ¿por qué en esa ley de crimen organizado no puede ser crimen organizado aquellos delitos cuya pena mínima sea seis años y ahora lo han cambiado cinco? ¿Sabes por qué es el número cabalístico? ¿Por qué? Minería ilegal. Ajá. Minería ilegal va a una pena curiosa. Un delito tan grave va de cuatro a ocho años. Cuatro. Ajá. Por eso no te van a tocar el cuatro. Ajá. Entonces, minería ilegal, quien esté procesado por minería ilegal... Pasa piola. Totalmente. No es organización criminal. No, para nada. No es crimen organizado. Para nada. Ya, eso es un interés. La pregunta del millón es, ¿cuántos están procesados por minería ilegal? ¿Cuántos? Ah, fríjate. ¿Cuántos congresistas están procesados por minería ilegal? Hay que averiguar. Entonces, lo segundo, el allanamiento. ¿Cuántas oficinas tiene el Congreso? ¿Tú te imaginas qué ridículo sería? Mira lo que están creando. Tú vas como fiscal y vas a allanar las oficinas del Congreso, porque se pueden allanar. Y te dicen, mi abogado. Ok, viene el abogado y lo que se va a generar aquí es, vamos a registrar. Y te van a decir, un momentito, yo soy un abogado y si quieres registrar oficina por oficina, tendrías que esperar que el abogado vaya contigo oficina por oficina. Es decir, el allanamiento, ¿cuánto se va a demorar? Claro, pero eso es lo que dicen que han cambiado ahora. No, no ha cambiado para nada. No ha cambiado, o sea, igual va a seguir... Y peor, porque tú tienes que decirle al juez que el juez avise al ministro de Justicia para que a su vez avise a la Defensoría Pública para que él avise a un defensor público. ¿Estamos hablando de los congresistas o de la ciudadanía general? De la ciudadanía general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tú querías que sea algo sorpresa, no lo va a hacer porque se va a enterar antes que tú empieces siquiera llegar. O sea, doctor Padilla, lo que estamos viendo es que, disculpen el término, estamos viendo que los miserables no solamente son los extorsionadores, sino también los congresistas que por protegerse a ellos mismos nos meten, o sea, no quiero seguir, provoca decir palabras cosas. O sea, se está riendo porque tienes legislando a favor de ellos y no de la ciudadanía. Y date cuenta, desde que se ha cambiado la ley, el crimen ha crecido. ¿Por qué? Porque simplemente ellos saben que están blindados y que esto no va a cambiar. ¿Hay una causa eficiente ahí? Pero totalmente. Y es más, y fíjate tú, para el Congreso el ministro del Interior está simplemente ensayando, déjalo ahí. Y, mira, ¿cuál es el razonamiento? Viene la APEC, déjalo ahí, va a ser peor. ¿Qué quieren? Que las cosas se agraven. Por menos cosas han sacado otros ministros. Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que evidencia? Evidencia una correlación y un co-gobierno del Congreso, hay que decirlo claramente. Sí, hay un co-gobierno, pero lo que la ciudadanía ya está acusando recibo y lo manifiesta en los comentarios que nos llegan a las preguntas que planteamos, es que ya se dan cuenta que los congresistas legislan para ellos y no legislan para nosotros. Y eso es, como ellos dirían en otros contextos, traición a la patria. O sea, están generando impunidad a favor de ellos mismos, porque no están colocando en sí. Por ejemplo, ¿te interesa legislar a favor del pueblo? Mañana mismo, hoy, que empiecen a legislar, que toque el congresista, que moche el suelo de sus trabajadores, cadena perpetua. ¿Por qué no lo sacan? Tiene muerte ya, como le gusta. ¿Por qué no lo sacan? Claro. Porque obviamente puede ser ropa tendida, ¿te das cuenta? Entonces, eso no lo van a sacar. Igual, ¿por qué razón otro tipo de...? Y acá estás viendo toda la cantidad de normas. Quiero mostrarles la cantidad de normas, ¿no? Empezamos con la ley. Estas son las normas, escuchen, amigos y amigas televidentes, estas son las normas, el paquete normativo que ha aprobado este Congreso que se autodenomina el primer poder del Estado, que son nuestros representantes en democracia representativa, pero que no legislan para nosotros, para todos, no legislan para el bien común. Escuchemos, presta atención, la ley 31751, la llamada ley Soto en honor al expresidente del Congreso, consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de procesos penales. O sea, la prescripción llega más rápido, ¿no? La ley 32104 salió para apoyar la ley Soto y obligar a los jueces a que acaten la ley anterior, la 31751, y que se les recorte su discrecionalidad, o sea, el margen de maniobra de los jueces. La ley 31990 recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, lo que impide la labor de investigación de la Fiscalía. Es decir, si es que te demoras mucho en colaborar, ya no puedes colaborar. La ley 32108, que es lo que nos ha convocado, doctor Padilla, modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia de la acusación de su abogado, justamente lo que usted está explicando. La ley 31989 impide la incautación del material usado en la minería ilegal, explosivos y armas. Nuevamente, la minería ilegal. ¿Qué interés tienes para elegir a favor de la minería ilegal que tanto daño hace el país? Hay un interés, pues. Hablemos claro. Hay un interés económico. Entonces, te está diciendo que la minería ilegal te pone en la agenda del día. Peor aún, ¿te acuerdas que dijeron, pobre policías, hay que darle facultades a la policía y han sacado una norma que se titula potencia la policía? Mentira. Porque no solo eso, potencia la impunidad. ¿Por qué razón te dicen? Nunca ha existido en el Perú que cuando un fiscal te acusa, y hemos visto que dura años una acusación, y el juez lo aprueba, te vas a juicio. Han sacado una norma que dice que puedes apelar eso. Con lo cual, te va a demorar más. Se refiere a la norma, a la última, a este paquete que le devuelve a la policía el comando de la investigación. Pero eso es solamente un engaño a muchachos, porque esa era, digamos, la máscara con la que la gente le dice, hemos sacado a favor de la policía. Mentira. Porque de contrabando lo que han sacado es más leyes de impunidad, porque están poniendo normas que están dilatando el proceso. Es decir, hicieron una campaña en contra del código y ahora este código tan malo lo han maquillado para que antes era célere y ahora lo están volviendo lento. Para que sea largo y para que prescriban los casos. ¿Y quién va a ser el culpable? El Poder Judicial. Entonces, que no vengan aquí a inventarse cosas. Que no vengan quiénes. Los congresistas. Los congresistas. Porque lo que están generando es impunidad y están echándole la culpa a otros. Están legislando, tú lo has visto, todas las normas orientadas a minería ilegal. ¿Y por qué la minería ilegal, en vez de poner mayores penas a ellos, la flexibilizan? Y te doy otra. El artículo, el numeral octavo de una norma del Código Procesal Penal, ¿por qué no lo deroga? ¿Sabes por qué? ¿Pero qué dice ese numeral octavo? Ese numeral octavo dice que si tú eres minero ilegal, tú puedes decirle al fiscal, ¿sabes qué? Quiero que me perdone, me voy a formalizar. Y ya no te persiguen. O sea, ser minero ilegal en este país pasa piola. Y ojo que no solamente estamos hablando de la minería ilegal in situ, estamos hablando de todo lo que hay colateralmente. Incluso sicariato y extorsiones también por la minería ilegal. Trata de personas, narcotráfico. Y ojo, qué curioso, ¿no? La minería ilegal utiliza insumos que se utilizan para narcotráfico. Claro. Y no se puede captar nada, ¿no? Claro, ni siquiera los explosivos. Qué casualidad, ¿no? Nada es casual en la vida, pues. Y eso no se dan cuenta los congresistas. Ahora, y ojo, doctor Padilla, que aquí estamos hablando de opiniones técnicas. Aquí no me vengan con fachos, caviares, rojos. Ideologizados. Ideologizados. O sea, son opiniones técnicas. Por favor. Lo que pasa es que a la falta de argumentos vienen los insultos. ¿Te das cuenta? Y en realidad están deshaciendo esto porque, como te digo, saben muchos que es la última oportunidad que van a tener para poder candidatear. Porque muchos de estos quieren venir a un nuevo congreso para mantener en impunidad cinco años. Ser senadores. Senadores o diputados. Y por eso te están diciendo que ahora viene, ¿qué cosa? Que ya no los vas a poder tocar durante cinco años. Y eso es lo que ellos buscan, impunidad total. Por eso legislan a espaldas de las personas y de los ciudadanos en común. Esa es la única realidad. No les preocupa en lo absoluto el país. El bien común es una telequia, una cosa así. Ah, están legislando a favor de ellos y por esa razón tienen cien mil personas y gastan lo que gastan, ¿te das cuenta? Y usted cree que la presión social es legítima. O sea, ¿por qué no estamos hablando acá? Por ejemplo, tenemos hasta congresistas como el, como congresistas Perú Libre, este, Américo Gonza, por ejemplo, que llama a caviares hasta la Cámara de Comercio de Lima, al Colegio Abogados de Lima, que son instituciones que desde el punto de vista técnico se oponen o exigen la derogatoria de la ley 32.108. Es que no me extraña, ¿por qué? Porque le estás pisando los callos. Porque obviamente, ¿qué te voy a decir? Lo único que te cae es el insulto. Porque obviamente no les conviene que se derogue eso, porque obviamente hay un detalle. Las organizaciones criminales no desaparecen a la noche o a la mañana, permanecen en el tiempo. Entonces, si tú las derogas, vas a permanecer, entonces saben que se van a mantener en el tiempo. Y por tanto, pueden ser perseguidos nuevamente. Y es ahí donde ellos no quieren. Quieren que mantenerse este manto de impunidad. Es ahí los insultos. Es ahí el problema. Y por eso es que fuerzas políticas en campaña antagónicas acá se unen. Así es. Acá hay consenso en desmedro de la ciudadanía. Totalmente. Por último, ¿cree usted que la presión social que está tratando de ser criminalizada por los congresistas va a lograr que se derogue esta ley? 130 congresistas no hace un verano. Y definitivamente hemos visto las expresiones voluntarias sin ningún tipo de llamamiento, sin ningún tipo de interés político. Y ojo, no hay que menoscabar que la gente está harta, harta de promesas incumplidas, harta del día a día, harta de la delincuencia y harta de autoridades que no representan ni lideran nada. Y no solamente esto. Yo creo que esto es una reflexión tanto para la presidenta, para el presidente del Consejo de Ministros y para los propios congresistas, porque esto en puridad nadie lo quisiera. Pero sí te puede llegar a establecer que podamos cambiar inclusive de un representante del gobierno, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino y hay que poder... Mucho cuidado. La última. Me robo una pregunta a la producción. ¿Qué pasa si es que el ministro no puede sustentar la captura de Iván Quispe Palomino, que la presentó ayer con bombos y platillos como si fuese un terrucazo capturado? En realidad se ha perdido la vergüenza aquí. El señor debiera de pedir y podría creerlo, porque definitivamente es grave que te insulten de esa manera públicamente, porque es muy ligero salir a hablar y ganarte avemarías ajenas con la reputación de otra persona. Que el señor haya sido lo que haya sido y crear y decir... El número dos. Y ponerte estrellitas que no corresponden, ¿te das cuenta? O sea, es decir, mira, nosotros hacemos todo esto y no nos olvidemos. Estamos en estado de emergencia, que no sirve para nada. Y no sirve para nada, ¿por qué? Porque no tienes planificación. Y no sirve para nada porque... Ya, pero esto. Este señor puede eventualmente demandar, pero nosotros como ciudadanos sentimos que nos han metido la boca. Disculpe el término. Ya, no solamente eso. Eso le pasa a él. Y mañana te puede pasar a ti o a mí, o a cualquiera, ¿te das cuenta? Entonces ya se empiezan a crear estos psicosociales, en los cuales están mal armados. Y en este caso en concreto, él tiene un antecedente que ha podido demostrarlo. ¿Y qué pasa mañana más tarde con otros? Porque, ojo, ya se ha evidenciado que esto se suele hacer. Entonces... ¿Falsos positivos? Así es. Entonces, no es extraño. ¿Qué es un falso positivo? Totalmente. ¿Qué es? ¿Qué es un falso positivo? ¿Qué es? Se presenta como real algo que es totalmente falso. Hay jóvenes que están presos porque se ha armado diciendo que es una organización criminal cuando no lo es. Entonces, es ahí donde hay que tener mucho tino. Es ahí donde tenemos que tener un poder judicial íntegro. Por eso es que el Congreso no lo quiere. Quiere meterse en sus facultades diciendo, oye, si ellos no hacen lo que yo digo, y con esto acabo, cuando Ailén se detiene en Florencia. ¿Y quién te ha hecho que la Florencia no se discute? Oye, se detuvo un congresista por violación. ¿Y qué dijo? ¿Que había violado? No, pues. Ya se comprobó que sí, pues. Entonces, la Florencia también se discute. Que no sean ignorantes. Y en ese sentido en concreto es, empecemos por la minería ilegal. Claro, pero le quiero arrancar una reflexión que es importantísima también antes de terminar. Es que la policía tiene miedo de usar sus armas de reglamento porque nos acaba de decir una persona que defiende a los policías, es el doctor José Antonio Palacios, que dirige el programa La Voz del Policía, que el Estado no defiende a los buenos policías. No hablo de meter bala por meter bala. Hablo de policías que están siendo masacrados o que están en un enfrentamiento y que temen usar su armamento de reglamento porque el Estado los abandona en su defensa jurídica. Es que ahí te das cuenta que comen pollo y eructan pavo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad no hay una defensa integral de los buenos policías. Los mandan a cualquier lado no les pagan los viáticos. Los buenos suboficiales, que son los que dan la cara, la gente de emergencia, los que patrullan, los que están poniendo el pecho, son los peores pagados, son los que los maltratan, son los que si disparan les dan la espalda. En cambio, es ahí donde sí se debe hacer algo por ellos, en realidad. No los defiende, los abandona. Para nada, o sea, para nada, olvídate. Entonces, eso sí debe haber una reforma integral de la policía, empezando por ellos. ¿Quién va a hacer la reforma, doctor Padilla? Ese es otro problema. ¿Quién la va a hacer la reforma? Porque todo el mundo quiere meterle mano, ¿te das cuenta? Todo el mundo le quiere meter mano. Y todo el mundo le quiere meter mano, ¿por qué? Porque controla la policía, también controla el delito, ¿te das cuenta? Claro. Y controla la impunidad. Y por eso es que le quieren quitar poder a la fiscalía. Y por eso quieren hacer también la reforma del sistema judicial, porque ahí quien controla mete a su gente. Y también quieren meter junto a la Nación de Justicia. Digamos las cosas claras, porque no hay claridad en el tema. O sea, acá no es amor al chancho, sino al chicharrón. Claro, o sea, al chicharrón de los líderes políticos que están procesados, porque tenemos a Vladimir Serrón procesado, a Keiko Fujimori procesada, a Susana Villarán, a Avian Tumala. ¿Qué legitimidad tienen ellos para meterse a reformar? Por supuesto, es bien complicado. Ellos dicen que somos el primer poder del Estado, tenemos las facultades. Es que tienen las facultades. Sí, pero no tienen legitimidad. Ajá. Pero bueno, vamos a compartir con usted algunos comentarios de la gente, por favor. A ver, vamos a compartir con usted algunos comentarios de la gente. ¿Qué dice Luis Alberto? El ministro del Interior debe de renunciar. El estado de emergencia no sirve para nada. Siguen matando gente a diario. Lo que deberían promulgar es la pena de muerte para aquellas personas que traccionan a la patria, incluyendo el Ejecutivo Legislativo, que son los principales que cometen delitos. Y este es el problema, pues. Viene acá un congresista, ¿no? Viene acá un congresista que lo entrevisté la vez pasada. Pena de muerte. Ya, provoca. Pero la pena de muerte también el pueblo quisiera para ellos. Y ese es el peligro. Que empiecen a dar el ejemplo, ¿te das cuenta? Claro. O sea, quien lidera debe demostrar con su ejemplo lo que el resto debe hacer. Claro. O sea, lo que los jorvesistas no saben es que la gente no solamente detesta a los extorsionadores, también los detesta a ellos y quisieran castigarlos con la misma severidad. Entonces, ese populismo les puede jugar en contra. Marlene, sí debería salir el ministro por incapaz y querer hacer quedar bien el pueblo. Cada día caemos en la extorsión, delincuencia, asesinatos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tenemos? Mónica, ATV Noticias. Debe renunciar, que tenga un poco de vergüenza y lo haga. Esto que ha hecho con la farsa de la captura del supuesto cabecilla de Sendero es la gota que rebalsó el vaso para su incapacidad como ministro. Estamos indignados todos. Rolando, muy buenos días. Realmente, como ciudadano debe salir, el ministro del Interior no está haciendo nada. ¿Qué más tenemos? Virginia, debe retornar a la PIP, Guardia Civil y Republicana. Bueno, eso es para los más viejos como nosotros, el doctor y yo. Jorge, hace rato que la delincuencia sobrepasó a la policía. Es una pena que en nuestro país los delincuentes tengan más derechos que los ciudadanos. Lito, el delincuente puede matar a quien quiera. El policía lo denuncia si condenan en poder judicial. El criminal puede esconderse, negarse y ser liberado. Al policía lo mandan a la cárcel. ¿Qué hacemos? José, el problema de la policía y de falta de autoridad en el Perú es porque no se le empodera a dicha institución. Y estamos viendo pues que la policía, o sea, digamos, obviamente hay malos policías y hay buenos policías como en todo. Pero que no los defienda el Estado, que no los defienda. Hablamos de 400 policías presos, ¿ah? Algunos serán culpables con justicia y otros no. No, totalmente. O sea, si tú te das cuenta, hay uno, hay casos en los cuales a los policías se los deja abandonado a su suerte. Y hay otros que definitivamente no reciben una buena orientación. Por más que haya una defensoría, hay demasiada burocracia, pero no hay efectivamente ese trabajo. No se les puede abandonar. Por esta campaña que se viene, ¿va a haber muchísimo populismo en el tema de seguridad ciudadana? Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero el Congreso actual tiene policías. O sea, date cuenta. ¿Y qué han hecho ahí? ¿Sabes lo que nos dijo este señor, el entrevistado anterior, el doctor Palacios? Que se habla de 130 mil policías y solo 20 mil patrullan las calles en realidad. ¿Y el resto qué hace? Está de franco o está cuidando a los congresistas o está en oficinas administrativas. Entonces simplemente hay una mala planificación y una mala idea de lo que es seguridad. Bueno, se tendría que plantear la reforma policial en la campaña, ¿no? Tú necesitas a alguien que sepa de seguridad y que sepa... ¿Conoce a algún hombre? O si conoce y no puede decirlo. No, no, no lo conozco. O sea, pero además el problema es si es que aceptaría, ¿no? ¿Por qué no aceptaría? Porque definitivamente tú necesitas también recibir órdenes de alguien que pueda liderar el país y pareciera que no lo hacen. ¿En manos de quién estamos en este momento los ciudadanos? ¿En manos de quién es el líder de la supuesta protección que deberíamos recibir? ¿En manos de quién estamos? De gente improvisada a todo nivel. O sea, el poder actualmente es totalmente improvisado. Y si el país está caminando, no es por quienes están a cargo del país. Este país camina por ti, por mí, todos los que estamos aquí presentes. Por los ciudadanos protegidos. Por todos a pie. Pero esto es peligroso para la democracia, ¿no? Totalmente. Es que nosotros no hemos consolidado una verdadera democracia. Pero por eso, o sea... Acá se han aprovechado la democracia. Esa impotencia que vemos en las opiniones de las personas que son... que la mayoría tiene... no tiene los privilegios que nosotros tenemos, que hemos tenido la suerte de tener. Estudios, trabajo formal, etc. ¿Qué les gustaría un dictador que acabe con todo, no? La gente lo que quiere, más allá de si es una democracia o una dictadura, es tranquilidad y trabajo. Y seguridad. Porque la democracia no te da de comer, por más que tengas varios privilegios. ¿Te das cuenta? Sin embargo, no se da cuenta que la dictadura también trae abusos. Pero aquí, si te das cuenta, esto pareciera que la ineficiencia trae lo mismo, pero a solapado. Claro, los absolutismos solo sirven hasta que nos tocan, ¿no? Sí. Tenemos un dictador, provoca un dictador, hasta que se mete con nuestros hijos. Pero también es... acá tiene cierta dictadura congresal. ¿Por qué? Porque en cierta medida hacen las leyes como le da la gana, se salta la constitución como le da la gana. Y, quieran o no, vivir en un estado de excepción tampoco no es la regla. Exacto. Y por ahí te van creando también el monstruo, el cuco, de todo un tema de inseguridad y te dicen, aquí tiene que ser tomado por la fuerza. ¿Te das cuenta? Claro. Y por ahí se habla y se dice, detenciones masivas. Claro. Ah, claro. Hasta que le toca a tu hijo. Claro. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Porque las detenciones masivas no se hacen en las casuarinas ni en la planicie. Exacto. Se hacen en los polos. Exactamente. Se hacen más pobres y salen a trabajar. Ni manotes, sobre todo, ¿no? Claro, pena de muerte, métanles balas hasta que le toque a tu hijo. Claro. ¿Quién te va a defender? Entonces, ahí viene el detallero. Por último, lo que pasa es que un tema muy sensible es el de minería ilegal. Por favor, para redondear el tema, explícanos de nuevo, ya que lo has hecho también, cómo este Congreso está favoreciendo ese interés subalterno de la minería ilegal. No ha tocado una letra para criminalizar de una forma más dura a la minería ilegal. Todo lo contrario. Le ha dado caramelitos, le ha dado bombones a la minería ilegal, con lo cual los mineros ilegales se ríen. Y es curioso, porque en patás se están matando justamente por la minería ilegal. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa ahí? ¿Eso no nos interesa? ¿No es organización criminal? No, parece que no. Entonces, todos contentos y felices. ¿Qué pasó? Pero eso no calza dentro de la nueva norma, ¿no? Entonces, ¿no es la preocupación, la inseguridad y todo? ¿Qué pasó? ¿Ahí no hay la fuerza armada? Y ahí no está el presidente regional de APP con sus congresistas de APP en el Congreso. ¿Por qué no hacen su experimento social? Todos estos grandes especialistas que se pasan por los canales y todo. Anda patás, haz tu globo de ensayo ahí, haz tu estado de sitio, haz todo lo que tú quieras, lleva tu FOES, todo lo que quieras, solucioname en seis meses, a ver, tráeme la tranquilidad y la primavera. ¿Ahí sí, ahí entra el ejército? Y mira, que entre lo que quieras. Yo te puedo asegurar que en seis meses no recuperas nada. ¿Por qué no funciona así? ¿Te das cuenta? No funciona así. Y además, por otra cosa te voy a decir, porque la delincuencia está en todos lados y eso no lo van a hacer, ¿te das cuenta? Te aseguro, si te invito a un chifa de acá a seis meses, no van a incrementar. No van a hacer nada en patás. Ni en la minería ilegal. Ni en la minería ilegal. Ni en la minería ilegal. Porque eso financia también las campañas. Obviamente. O sea, no nos engañemos. Desde la época de Ollantumala. Y la gente, si te... Y ojo, ¿por qué la estafa a todos los de aquí los deben haber estafado con la venta de la auto? ¿Y por qué la estafa no está en crimen organizado? ¿Por qué? Ah, porque también debe haber un financiamiento por ahí, ¿te das cuenta? Entonces, no me vengas que aquí, acá, como es Pollo de Ruptas Pavo, por eso no me digas que sí te interesa. Las cosas como son. Todos son interesados aquí y por eso que estamos como estamos. Pucha, qué apocalíptico su diagnóstico, pero es realista más que apocalíptico, ¿no? Mira los resultados y verás lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Sí, tremendo, tremendo. Doctor Padilla, gracias por su sinceridad, por su honestidad brutal, como se dice, pero es necesario que nos den martillazos para poder lograr ciertos cambios, ¿no? Muchas gracias por su presencia.